No importa si decides asistir solo, con tu familia, con tus perros, con tu pareja o amigos para andar en bicicleta, trotar o simplemente disfrutar de un paseo libre de la circulación automovilística en el centro histórico, pues la ciclovía dominical se ha vuelto parte de Morelia y sus ciudadanos. El proyecto de la ciclovía en la capital de Michoacán nació en 2010 y su coordinador Juan Arevalo señala que el proyecto tiene la intención de promover el uso de la bicicleta como alternativa de transporte y así poder ofrecer en la ciudad un programa que empatará con las acciones a nivel nacional del colectivo llamado Red Nacional de Escrismo Urbano y con esto hacer entender la importancia que pudiese tener el uso de la bicicleta como transporte alternativo. Y bueno, la idea es sumarnos a diferentes acciones que están haciendo también algunas otras agrupaciones y de alguna manera generar dinámicas para que dentro del programa se lleven a cabo con el objetivo de la recuperación de espacio público y el fomento del uso de la bicicleta. Es de esta manera que se busca ofrecer una vía recreativa que pueda fomentar la cultura avial, la activación física y la integración familiar. La ciclovía en Morelia cumple 8 años este mes de marzo y para celebrar su aniversario este domingo se tuvo la presencia del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Michoacán que llevó a 90 niños que están siendo atendidos en sus instalaciones para que disfrutaran de un paseo dominical. El director operativo del centro, Julio Gutiérrez, comenta que la intención es sumarse al proyecto de la ciclovía y que este se sume al suyo. Hola, yo soy Julio Gutiérrez, director operativo del CRIT y estamos muy contentos de participar aquí con Juan con Visibilízate el Paseo Dominical. Yo soy cliente asido de este paseo y ya lo conozco con mi familia, ha venido varias veces. Entonces contactamos aquí a Juan y le dijimos que si nos dejaba participar con él porque se nos hace padrísimo poder compartir tanto las bicicletas, las sillas de ruedas, nuestros niños, los cantos y la alegría y que este día la Asociación Civil tome las calles y nos hagamos dueños con mucha alegría, con muchas ganas, con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de rodar. De esta manera a los niños los acompañaron 100 jóvenes voluntarios que apoyaron en la organización y el cuidado de los infantes. Esto con el motivo de fomentar la integración y de esta forma derribar las barreras que hay hacia la discapacidad. Cada ocho días 4.500 ciudadanos disfrutan de un paseo en el centro histórico para apoyar el fomento del uso alternativo que tiene la bicicleta como medio de transporte.